Tandil, no somos de Tandil, somos de Brasil, tocamos tamboril, somos de Brasil, ganamos en paril, somos de Brasil, yo soy de Tandil, somos de Brasil, seamos de Tandil. Tandil, somos de Tandil, la tierra moviliza, somos de Tandil, que lindo que es Tandil, somos de Tandil, que hacemos en paril, somos de Tandil. Y nos visitan el día de hoy, en el programa de los pibes. Hola Martín, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, qué joyita que encontraron. Qué archivo, la producción. Es viejísimo eso. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 13. ¿13 años? Sí, 13. ¿Fue lo primero que hiciste? Sí, Magazine for Five, no, tenía 12 creo, sí. ¿12 años? Magazine for Five y PNP, perdón a nuestros pecados, eran dos programas que empecé. Programón. Sí, Programón, que hice cuando era chiquito. Ahora, eso decís a los 13 años, de estos pibes que tienen 19, 18 años, ¿ahí ya qué hacías a la edad de los pibes de acá de Altavoz? Mirá, a los 18 yo estaba terminando el colegio porque fui al Fernando Fader, que tenía 6 años, y estaba preguntándome qué iba a estudiar, básicamente. Estábamos todos volviéndonos locos y yo pensaba que iba a ser psicólogo, después arquitecto, cualquier cosa pensaba. O sea, ¿nunca habías pensado actuación, ni guionista? Yo trabajaba de actor, o sea, cada vez menos, porque había estado en Magazine for Five, en campeones, en distintos programas, y después fui dejando de actuar y empecé a actuar más en teatro. Pero estaba medio peleado un poco con la actuación, y cuando estaba terminando el secundario y no sabía bien qué estudiar... Porque ellos les preguntamos qué quieren hacer y... Sí, y no sabemos. Siempre están perdidos. Igual que todo, ¿te pasaba eso también para que no se sienta mal? Obvio, era desesperante, sí, nadie sabía qué hacer, algunos lo tenían clarísimo, otros no. Y hice un casting para una película, que fue Sofá Cama, de Ulises Rosel, y quedé. Entonces fue, bueno, listo, soy actor, chicos. Dime, dime, ¿el problema de ustedes qué hacer? Yo soy actor. ¿Ya re decidido? Y bueno, hice la película, conocí lo que era un set de cine, que era como bastante distinto a la tele, y me di cuenta de los fanáticos, que yo era del cine, que lo fui siempre, pero como que era algo que con los años me fui dando cuenta, y después me di cuenta que me gustaba la dirección, la escritura, pero fue todo como un proceso de muchos años de empezar a experimentar y darme cuenta que me gustaba incluso más que actuar. Ahora, tus viejos no son actores. No, pero... ¿De dónde sale, digamos? Mi papá estudiaba teatro, hacía obras de teatro. Ah, mira, y ahí te salió la semilla. Ah, en el Ander, hacía en el Ander. Sí, hacía, estudiaba y hacía unas muestras y yo... ¿Y vos ibas? Yo iba, me sabía su letra, lo ayudaba con la letra. Ah, mirá. Ah, bueno, una transmisión. Sí, sí, sí. ¿A qué edad era eso? Nada, a los seis años, no sé, muy chiquita. ¿Y cómo te llevabas con ser un niño que salía en la tele, los compañeritos? Mal, 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 porque es gracioso. ¿Te hizo un tema ese? Cuando era chico, cuando era muy chico, en el primario, me gustaba mucho llamar la atención, hacer quilombo. Ahí va. Era muy quilomberon. Eras como Valentín, nuestro compañero de acá. Ahí está. Ahí va, él tiene una cara de quilombero pobre. Y me mandaban siempre a dirección, ¿viste? Como era ese el problemático. Y cuando empecé a actuar en la tele y empezaron a conocerme en la calle, más allá del colegio, me volví muy introvertido. Como empezó a ver con mucha timidez. Y luego uno piensa al revés, ¿no? Como que la fama, la exposición, uno imagina que lo vuelve a una persona súper confianzuda, que se la cree, todo lo contrario. No, no. Pensé que llegabas al colegio y ahí con el pecho inflado. Sí, yo también me imaginé esa situación. No, bueno, pero es cargar con una mochila grande. Imagino siendo tan chico, no es fácil, obviamente. Por eso se dio la introspección. Sí, porque yo llamaba la atención, me divertía. Pero después salir a la calle y que me reconozcan ya era otra cosa. Y de a poquito fue, bueno, también, no sé, cumplís 13 años, te volvés adolescente. Y es conflictivo ser adolescente y todo lo que eso implica. Y exposición, era como un montón de data que mejor dejar la actuación y la exposición para la adulta. Y ahora tenían un local de ropa, tus viejos, y es verdad que vos te vestías y te ponías al lado del maniquí y simulabas ser como un maniquí. Sí, sí, sí. Claro, porque era ropa para chicos en flores, en los locales de Avellaneda. Mis papás tenían un local ahí y yo me vestía con la ropa de mi familia. Y entonces, nada, me ponían en la vidriera y me quedaba quieto toda la tarde. Mentira. A ver si se daban cuenta. Mentira. Y depende, los lunes, no, no me acuerdo. Hacía la de Pachu Maniquí. Claro, era de Pachu Maniquí. Me quedaba quieto ver si la gente se daba cuenta y no se daban cuenta. Mentira. Sí, y fue una época en que empezaron a venirse a vivir muchísimos coreanos a flores. Yo viví como toda esa transición y los coreanos sí se daban cuenta. Como me miraban y se reían. Se reían. ¿Por qué? Martín, ¿tiene una pregunta? Se reían. Se reían y se reían. Martín, una pregunta. Un gusto primero conocerte. Igualmente. Acá somos varios que estamos estudiando actuación. Así que para verte acá es como para nosotros. Y quería preguntarte por tu formación. Porque yo estoy arrancando, por ejemplo. Me encanta actuar. Pero, ¿cómo fue tu formación? ¿Cuánta paciencia tuviste que tener para llegar a donde estás hoy? Bueno, lo loco es que como empecé a actuar muy de chico, como que no tenía como el sueño de ser actor. Era como que... Se fue dando. Se fue dando. Se dio como antes de tiempo incluso, ¿no? Como que yo igual empecé a estudiar teatro a los siete años. Y, bueno, después a los nueve empecé en el estudio de Nora Mosenko. Y estudié hasta los catorce, más o menos. Y, bueno, en el medio empecé a actuar en el Forfai, etcétera. Pero, no sé, yo sabía que me gustaba mucho el cine. O sea, yo veía películas todo el tiempo. Era muy fanático de Jim Carrey y me gustaba muchísimo. Pero no era tipo, quiero ser actor. Como que de pronto salió el laburo. Mi familia me preguntó si me divertía hacerlo. Porque podíamos. O sea, era una familia que se podía sostener sin que yo trabajara. Te iban apoyando. Me apoyaban y me preguntaban si yo quería. Yo quería, me divertía. Y siempre y cuando fuera un juego, yo lo hacía. Si se ponía más incómodo, ya era... ¿Y es verdad que casi sos el coqui argento? Que en el casting quedaste mano a mano con Darío Lopilato. Me gusta, están informadísimos. Es así, Martín. Hay mucha investigación acá. No, yo hice... Me llamaban para hacer el casting. Yo no me acuerdo cuántos años tenía. Pero era pendejo. Y lo hice y a la vez me daba miedo. Quedado quedar por lo que significaría ser coqui argento y la exposición. Y yo ya venía medio peleado con todo eso. Con el diario del lunes es un montón de información. Con el diario del lunes agradezco no haber quedado. Porque me está buenísimo casados con hijos y todo. Pero yo no lo hubiera pasado bien en ese momento. A ver, ¿por qué? Y porque hubiera sido mi pesadilla de ese momento por mil. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer cosas en televisión. ¿La exposición es siempre tu pesadilla? Bueno, cada vez menos. Cada vez estoy más tranquilo con eso. Y por suerte hice una carrera que puedo tomarme el subte. Digo, no es que me paran en la calle y me tiren fotos todo el tiempo. Hay determinados lugares donde sí me reconocen más. No sé, depende el día. Hay algo que te va a sentir incómodo en entrevistas que te pidan hacer algo. Como a Franchella le piden el boludo. Hay algo que a vos, dentro del humor, te incomode hacer que te lo pidan seguido. Avisanos, así nos vemos. Claro. ¿Ya te querés decir eso? O sea, que me pidan hacer cosas graciosas sí me incomoda. O sea, yo solo puedo ser gracioso con un guión, trabajando. Ahí, bueno, no estaba intentando ser gracioso, pero qué bueno que te causó gracia. Pero sin confianza, no, no. Así como yo siendo yo, me cuesta más hacer chistes. Y te pasa que la gente, porque seas humorista, o sea, no humorista, pero como que te dediques a hacer guiones graciosos, y has tenido papeles muy graciosos, que te flasheen confianza. Como es un copado porque hace papeles de un tipazo, no sé, o alguien como más, no sé, en porno de helado, por ejemplo. Que es un chabón que vos quizás te cruzas en la calle y si lo asociás con el personaje, te van a decirle, hola, ¿cómo andás? ¿Te pasó de decirte ahí esta confianza? ¿De dónde viene? Creo que pasa un poco con cualquier actor, aunque haga drama, lo que sea, que la gente siente confianza, porque quizás lo tiene en la cocina de la casa y está en la tele ahí y cree que lo conoce. Eso me parece que les pasa a todos. Particularmente con los que hacemos humor, la gente siente que nos puede hacer chistes. Ay, tenés que reírte ahí. ¿Qué haces? No, no, no necesariamente. No, quizás miro con cara de, ¿quién sos? ¿Por qué no haces un chiste? Escúchame, Martín, ahí en el Zoom están todos con la mano levantada en distintas provincias, ya ni en Jujuy, arrancá vos que te estás asando al sol. Que se ponga la sombra, por favor. Sí, la verdad que sí, pero vale la pena. Realmente, un gusto saludarte, Martín. Mi pregunta era justamente que hablabas de esto, ¿no? Empezaste de muy chico con la actuación, pero también que te gusta escribir y dirigir. ¿Qué tenés preparado para este 2023? Bueno, en realidad, por ahora lo que estoy haciendo es terminar de escribir Porno y Helado 2, que todavía no está... ¿Cuándo sale? No, no, todavía no está filmada, no sé cuándo se filma, no sé nada, solo sé que está escrita. Somos todos y con el mismo mood, Cata. Y estoy escribiendo una película, que también no sé cuándo la haré. Todo sin fecha. Todo sin fecha, incierto, como es siempre de todo. Vos decís escribir, te he escuchado en varias entrevistas que decís que te gusta ser más director que actor. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, disfruto de actuar, pero, a ver, yo escribo, dirijo y actúo. Si tuviera que elegir una de las tres cosas para hacer para siempre, sería dirigir. Después me gusta lo otro, lo padezco y lo, digo, escribir, ponerlo, lo padezco un poco, pero a la vez me gusta, me lleva mucho tiempo, o sea, mi vida más que nada es escribir. Lo que más hago es que todos los días me levanto y escribo. Eso es algo que hago hace años. ¿Cuántas horas le metés? Depende del día, pero cuatro, ponele. Sí. Es muy, te agota mucho el cerebro escribir, entonces tampoco lo puedo hacer muchas horas, pero entre cuatro o un poco más a veces también. Eso es lo que hago todo el tiempo. Cada tanto, si logro financiar algo, o sea, conseguir financiación, filmo y dirijo y me encanta el momento de dirigir, me encanta el set, me encanta. Es como el momento donde sucede toda la magia. ¿Pero podrías dirigir algo que no es tuyo de repente, que no escribiste vos? Porque digo, director capaz es dirigir ficciones o cosas que vos no tenés nada que ver con la creación. Bueno, en principio me gusta escribir mis cosas y dirigirlas, pero si encontrara un guión que me guste, que no es mío, me encantaría. De hecho, cada vez más porque me agota mucho escribir. Y ahora, tú de qué escribiste, Martín, ¿es verdad que escribiste algo y se lo diste al hijo de Lennon? No, una vez yo había hecho un corto que se llama No me ama y tenía, no sé por qué tenía una copia en la mochila, un DVD en esa época, fue hace 15 años esto, y estaba en Nueva York con un amigo en un bar y entra John Lennon, hijo, y yo era muy fanático de él, o sea, más allá de Lennon Padre, o sea, el hijo. Seguía, tengo a sus hijos, no sé, como que era muy fan de él. El hijo de Yoko, exacto. El otro es Julian. ¿Y te lo encontraste de pedo o lo fuiste medio a estoquear? Me lo encontré en un bar, estaba sentado en la mesa al lado y me puse muy fan, me puse muy nervioso. Claro, re flashero. ¿Y qué tenías? ¿Qué es lo que tenías? Tenía un DVD de un corto, de un corto mío. Me muero. Pero me encanta la situación de ir con un DVD, es buenísimo. Bueno, pero flaco, yo hago música, no tengo nada que ver con eso. Bueno, él se levanta en un momento y sale con su amigo a la calle, yo voy atrás y le digo, mirá, tengo un corto, me gustaría que lo veas, y se lo doy, y lo mira y me dice, ¿es Palo o NTCC? Que son dos formatos, para los más jóvenes son dos formatos que existían y salen. Sí, no te aviso nomás, ¿eh? Que vos podías ver uno u otro. Yo te entendí, pero... Y le dije, no sé, la verdad ni idea. Me dice, no te preocupes, tengo una compu con la que veo porno que eso lee todo. No, 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 no. Me dijo eso y entré al bar de nuevo con mi amigo y al rato entró él porque había salido a fumar. Yo pensé que se iba y se sentó como al lado y estuve todo el tiempo como nervioso con él al lado, queriéndome morir por la... Nos vamos a Río Turbio, que está Mir con la mano levantada. A ver a Mir, lo escuchamos. Martín, bueno, tu carrera es bastante por el lado de la comedia, pero en algún momento pensaste en incurrir en otro género, ¿cómo lo ves? Bueno, está buena la pregunta porque justo la peli que estoy escribiendo en principio no es comedia. Tampoco creo que sea muy dramática porque en general me salen graciosas las cosas, sobre todo si actúo yo como que no puedo evitar... Que no haya humor. Que no haya humor, no sé, no me sale tanto, pero en principio la idea es que la peli no sea de comedia. Claro, perdón, el humor estuvo siempre en tu familia, ¿no? Te he escuchado decir como que siempre de toda la vida, en todo momento, eras como el personaje gracioso, ¿no? Sí, o sea, en realidad en las reuniones familiares están todos haciendo chistes sin parar. ¿A todos? Yo soy el menos gracioso de mi familia. ¿Cuántos son? Somos tres hermanos. Tres hermanos. Y vos sos el menos gracioso. Sí, ellos se la pasan haciendo chistes y bueno, me tocó hacer comedia porque me tocó, pero bueno. Y en esto que decís de que tenés miedo de que tu humor envejezca, que lo has dicho en entrevistas, claramente hasta ahora has logrado que no envejezca. Tu humor y las cosas que haces, pero ¿qué haces, digamos, para tener en cuenta los cambios de contexto, de qué se rían estos, que quizás no es lo que yo me reía cuando yo tenía su edad, digamos. Sí. ¿Cómo construís eso en un guión? Bueno, digo, obviamente el humor evoluciona y todo evoluciona, la música, cualquier cosa evoluciona y hay cosas que empiezan a ser más vintage, más retro y aparecen nuevas. Eso es algo que me preocupa, que eventualmente sé que me pasará porque en un momento voy a ser más viejo y quizás mis chistes funcionen para determinada gente y no para los más jóvenes. Lo que pasó con Porno Ailado es que descubrí que los chicos de 12, 13 les gusta. Mirá. Con lo cual, por un lado me pone contento y por otro lado me siento un inmaduro porque mis chistes funcionan con el chico de 13. Pero vi que funcionaba particularmente en esa edad. No, pero pará, perdón, y les pregunto a todos los chicos, ¿consumen humor viejo o no? Sí. 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 A ver, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué consumen? ¿Capuzotto o humor viejo? ¿Chachachá? Viejo entre comillas. ¿Cómo humor viejo Capuzotto? No, no te lo gusta. A ver, ¿qué más? ¿Qué humor viejo consumen? Aquella popuzotto. Claro, ahí ve el micrófono. Y, a ver, qué sé yo, me remonto a viejos tiempos como decía Cha Cha Cha, por ejemplo. No sé ni qué. Claro. Una cosa es viejo para nosotros, tipo, hace 10 años y otra cosa es viejo, viejo, viejo. Claro, claro. No, no, básicamente no. O sea, todo humor de ahora, digo. Dice viejo, viejo y un par de ateras de cámaras están agarrando a la cabeza. Y sí, dicen todo viejo. Todos van a llegar a... ¿Y la época de video match? Todos van a llegar. Bueno, video match, claro. Ya, bueno, video match. Ahí está. Pasa que creo que un poco, por lo menos yo cuando veo humor viejo, o que a veces con mi mamá nos sentamos en YouTube, es como, me siento un poco incómoda. Sí, yo también. Como de repente chistes que decís... Bueno, ahí quiero. Quizás si hoy en día lo hace alguien que hace humor joven o que es más joven o que ya entiende que eso no va, igual te reís. Pero como era de otra época, te genera incomodidad. Pero él entiende que eso no va. ¿Cómo te llevas con la corrección y la incorrección política? Porque hay humoristas para todos, digamos, los gustos en ese sentido. Lo que decís vos me pasa un montón cuando veo de pronto programas viejos o películas viejas, quizás no tan viejas, de hace más de cinco años. Sí, sí, de cuando yo era chiquita ya eran así. Que decís, che, este chiste es raro, esto que están diciendo es raro. Justo, bueno, vengo de... Justo vi Martín H. ayer y había un montón de cosas que decían que era como, wow, cómo en esta época se decían estas cosas y estaba todo bien. Bien, a ver, en mi caso estoy muy, trato de estar muy atento a lo que está pasando y a escuchar. ¿Pero te autocensurás con la corrección política? Re contra. A veces hago chistes cuando estoy escribiendo. Yo escribí porno y helado, lo escribí con varios guionistas y finalmente lo terminé de reescribir con Martina López Robol. Y había un montón de cosas que a mí me incomodaban de los guiones, que yo decía, che, este chiste me parece que es redesubicado. Y ella me decía, no, no, esto está perfecto. Quizás esto está desubicado, que era algo que yo no registraba que podía ser desubicado. Claro. Con lo cual es importante asesorarse, es importante escuchar opiniones y es importante tratar de querer evolucionar, ¿no? Porque también hay mucha gente que quizás produce contenido y no le interesa y dice, bueno, si hay gente que se enoja, que se enojen. En mi caso a mí sí me importa. Lo cuidar, digamos. ¿Y tus hermanos humoristas te ayudan o no? O ni se meten. O te, te. Te sugieren o te dicen algo. Creo que ellos se siguen riendo de los chistes de hace 10 años. Y era mayoría también, por eso te lo preguntaba, porque hay un punto que también uno se empieza a autocensurar de un montón de cosas y terminás como en una corrección política. Yo creo que hay millones de cosas para hacer chistes sin ofender a nadie. O sea, hay toda una corriente de gente que dice, ahora no se puede hacer chistes con nada, y se puede hacer chistes con mil millones de cosas y está todo bien. Obviamente hay un montón de cosas que, por suerte, un montón de minorías ahora tienen voz y pueden decir, che, estos chistes a mí me incomodan, por favor no los hagan. Y me parece que hay que respetarlos y no hacerlos. Pero hay muchísimas cosas para hacer chistes. Perdón. Martín, perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le quiero meter, le quiero meter. Ahí seguimos con las preguntas, porque estamos hablando de censura y metimos a los hermanos. Y me gustaría, Martín, que me cuentes una anécdota. ¿Qué pasó? Solo con tu psicóloga, que te hizo decirle… ¿Por qué sacan esto? Tenemos un detective. Hay un topo, hay un topo. Martín, no quería dejar pasar. No quería dejar pasar. ¿Habrá con tu psicóloga? Bueno, si vos no lo querés contar, obviamente que no. En realidad, por no exponer a la psicóloga, no quiero exponer a la psicóloga. ¿No lo querés contar para no exponer a la psicóloga? No, no, porque siento que se va a sentir mal. Pasamos, pasamos y sabés qué, nos vamos directamente a… Pero el archivo está, Martín, acá tenemos de todo. No, bueno, lo que pasa es que cuando viene un famoso, nosotros mandamos un detective y decimos, tráeme los trapos sucios, tráeme todo. Revisamos la basura las últimas dos semanas. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, vamos ahí a Misiones, que está Lau con la mano levantada también en una postal. Y después acá quería preguntar también. Lau está en una postal literalmente, es impresionante. Hola, Martín, bueno, un gusto saludarte. Hablando de esto, ¿no?, del humor viejo y el humor nuevo, quería preguntarte si hay algún actor en el que te inspires o admires o con alguien que te gustaría actuar. ¿Y quién es y por qué? Guau, no, la verdad es que, bueno, sí hay muchísimos actores que me gustan. Y pienso, decís eso y pienso en Jim Carrey de nuevo, como que me parece, no sé, un poco fascinante él como actor. No tanto él cuando habla, me hincha un poco las bolas. La pifia un poquito. La pifia un poco cada vez más. Pero él me parece que, sobre todo por lo que hizo en Hollywood, ¿no?, como aparece este tipo que muchos dicen que sobreactúa, que hace esta cosa que es como un dibujo animado, es algo rarísimo. Si lo piensan en contexto, miren las películas como eran hasta que llega él, que cambia el cine por él. O sea, un tipo que tiene una forma de actuar tan delirante que hace que el mundo del cine cambie y se transforma en el actor mejor pago y más famoso del momento. Y que escriben películas para él, porque ustedes ven, no sé, La Máscara, Mentiroso, Mentiroso. Son películas que no existe otra persona que las pueda hacer. Entonces ahí decís, che, esta película que es totalmente mainstream, que es súper taquillera, que la vio todo el mundo, solamente la puede actuar un tipo en todo el mundo. Es bastante loco lo que genera. ¿Cuál es tu película favorita de Jim Carrey? Y la pregunta que tenía que decir. ¿Cuál es la mía favorita? Me gusta mucho Irene Yo y mi otro yo. Está buena. Creo que lo que hace la guía es muy increíble. Martín, quiero preguntarte por algo que es súper, que fue un crossover increíble, que me llamó mucho la atención, que es Susana con Nachito Saralegui. O sea, ¿cómo surge llegar a ese punto en el que Nachito, humorista de ahora, de la juventud? Impresionante. Se mezcla con Susana Jiménez y en una serie, ¿qué pasó? Te felicitamos por porno y helado. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos por porno y helado! Muy logrado. Es que realmente uno dice cuando dice, che, está Susana Jiménez. Está Susana Jiménez, está Susana, viste como... ¿Cómo la conseguiste? Mirá. ¡Contá, contá! ¿Qué arreglaste? La verdad es que no estaba escrito para Susana. O sea, yo en general escribo sin pensar en los actores que lo van a actuar para no decepcionarme si me dicen que no. Entonces estaba ese personaje y era todo un tema, a ver quién lo hacía, no sé qué. Y de pronto me llaman de Amazon, no sé, tres meses antes de empezar a filmar. Yo digo, bueno, se cayó la serie. Después me llamó la jefa de Amazon. La directora de todas, tipo la jefa de la jefa, dije, bueno, se suspendió todo, viste, porque hasta que no estás en el primer día de rodaje, puede pasar cualquier cosa, viste. Encima, COVID, etcétera, ya era todo muy complicado. Me dice, che, mirá, le pasamos los guiones a Susana Jiménez y quiere actuar en la serie, quiere hacer de la... ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Qué estabas haciendo? En mi casa, encerrado, en cuarentena, triste, o sea, era todo por Zoom. ¿Y Susana copada con eso? O sea, todavía mejor, no es que vos fuiste y le rogaste, o sea, nada que ver. No, 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 al contrario, ella eligió el personaje, porque a ella le dieron los guiones y dijo, che, yo haría este personaje, que era el de la mujer de Sergio Villaira. No, más esta opinión con el tornillo. Claro, que encima tenía un montón de chistes bastante polémicos, era muy subido de tono, pero ella me dijo, bueno, inmediatamente tuvimos una videollamada con ella, y me dijo que lo eligió porque era algo muy distinto a lo que ella había hecho. Qué grande, Susana. Como ser, hacer de una mujer poderosa, ¿viste? Como que el personaje que más se le conoce es el que hacía en su programa, en el sketch, que era como más naif. No sé qué, era como una mujer poderosa. Fue la revancha. Martín, ¿qué tal? Un gusto. Yo estudio dirección de cine, así que es un gran placer poder conocerte y verte. La pregunta que te quería hacer, vos hablas mucho de la escritura, de la actuación, pero tenés un momento puntual en el que dijiste capaz, quiero, quiero dirigir. Bueno, en realidad tuve un momento en el que me pregunté si quería dirigir y tenía 22 años y dije, bueno, voy a hacer un corto a ver cómo me siento dirigiendo, porque en general yo pensaba, bueno, voy a actuar y voy a escribir, van a ser como las dos cosas que haga y que dirijan otros, pero empecé a actuar en películas, por ejemplo con Winograd, que es un gran amigo a partir de trabajar juntos, nos hicimos muy amigos, que me decía, vos sos director. Y yo no entendía bien qué significaba eso, no había estudiado dirección, entonces no entendía qué significaba dirigir. Y bueno, escribí un corto que sucediera en una sola locación, que me prestaban y traté de hacer un corto lo más chico posible y con ayuda de gente cercana, no algo ambicioso, sino algo al contrario, algo muy chico. Y tuve esta experiencia en donde convoqué, yo estaba actuando en una serie de Polka y me prestaron equipos, vino un DF de Polka, un camarógrafo, etcétera, amigos, actores, y fue muy loco porque descubrí que en realidad el trabajo se trataba más de un trabajo político y no tanto artístico, como que la política ocupaba mucho más espacio que lo artístico, como que el problema de si era bueno o malo el corto era un problema mío, que yo me llevaba a mi casa y trataba de que quede lo mejor posible, pero en el set había que ser un buen líder, había que entender distintas personalidades y se te retoba alguien y por qué lo hace, y no saltar mal y como no pelear, tratar de entender y dirigir el barco de la mejor manera posible. Lo cual me sorprendió, porque no pensé que eso era dirigir, pensé que era algo más romántico, más artístico, un director que tiene ideas, no, no, el director que tiene ideas es en su casa, después llega al set y es una psicopedagoga de... Martín, ¿y vos como director, por ejemplo, qué buscás en un actor como para decir, esta persona la quiero para tal personaje? O sea, ¿qué es lo que más te llama de un actor o un artista en sí, digamos? Primero, que tenga buena onda. Es siempre fundamental, ¿no? Eso es fundamental, me parece que es algo que a veces se subestima. ¿Te tocó chocarte con gente que no la tenía? Digo, si vas a un casting se supone que tenés que irlo más... No con actores, si tuve estrellas en el set eran técnicos. Ah, ¿en serio? Por suerte no me tocó... O sea, buenos castings. Sí, sí, no me tocó tener como... Igual el casting es el mismo casting que hago para los actores, para los técnicos. Cuando conozco a un director de fotografía, maquilladora, etcétera, busco que me caiga bien, porque sé que voy a compartir mucho tiempo con esa persona y me importa que el set esté bueno, que la gente esté contenta y que vayamos todos a trabajar felices. O sea, priorizás eso por sobre si es el mejor a veces el asunto. Sí, prefiero tener al segundo... Al segundo buena onda. Pero que sea buena onda y no sea tan talentoso como el genio que es muy mala onda. Claro. Eso siempre, eso es algo que cada vez más incluso como que presto más atención a eso. Porque la verdad es que si hay buena onda en el set, después queda mejor mi producto y quedo mejor preparado yo. Lo que genera muy buena onda también es tu Twitter. Que tirás varias cosas, obviamente lo estuvimos investigando como toda tu vida. Y en el Twitter el problema con las redes sociales es que te hacen recortes de lo que escribí, de lo que decís, el videíto. En este caso vos escribís una frase muy cortita porque Twitter no tiene mucho. Sí. Y hay algunas cosas que nos quedaron ahí en el tinteo. Básicamente, Martín. Necesito explicación. Queremos que desarrolles cada uno de los tuits porque sabemos que Twitter es tirano. Entonces te vamos a dar la oportunidad acá en Altavoz. De que expliques. De que expliques. Te metiste en un lío con esto. El primer tuit, te banco a morir. La Maca Paraguaya está sobrevalorada. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Chicos, es el símbolo de las vacaciones. Entonces vas a un lugar que tiene Maca Paraguaya. Decís, uy, siestita en la Maca o Leo un poquito en la Maca y te tirás en la Maca y estás así. Totalmente. Totalmente. Mirá, es exactamente así. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Nunca encontré la posición buena de la Maca Paraguaya. No sé cómo hacen. No, pero no es así. No tenés para la cabeza. No tenés para la cabeza tampoco. No tenés para la cabeza. Estás como... Te querés apoyar. Te querés dar un libro. Anda a acostarte de costado. No entiendes, ¿no? ¿Viste? De costado imposible. No sé cómo hace la gente. Al revés. Como si subís a una Maca Paraguaya. En cualquier lugar y sentís que estás de vacaciones. Aunque estés todo así, sentís que estás de vacaciones. Bueno. Yo sé que estoy de vacaciones y estoy de vacaciones. O sea, no necesito una Maca Paraguaya. A mí yo no quiero pelear al invitado. Así que pasemos al siguiente tuit. Necesito comunidad. Porque no me parece nada lo que está diciendo de la Maca Paraguaya. Siguiente tuit para que desarrolle Martín. Me paso la vida tratando de cocinar como mi abuela. Lo lograré cuando sea abuela. Y sí, creo que pasa eso, ¿no? Como que uno añora la comida de la abuela y lo bien que está hecha. Pero bueno, porque esa abuela lo hizo. ¿Cuál era el plato favorito de la abuela? Yo sé hacer algunos platos y los hago millones de veces. A ver si alguna vez me salen de verdad bien. ¿Sos de cocinar bastante o delivery? Sí, sí, no, no. No pido delivery, primero, porque me gusta cocinar. Y segundo, porque vivo en unas torres. Y mi torre está en el medio de la manzana. Y es imposible explicarle al delivery cómo tiene que llegar. Así que aunque no quisiera cocinar. Solo por eso. Sí, tengo que cocinar todo el tiempo. ¿Cuál era la comida favorita que hacía tu abuela? ¿Qué hacía mi abuela? Uy, ya nos metemos en la comida judía. Miran esa con puré. Hacía unas bolitas, como unas albondias, que llaman neidalach, que son como bolas de matzá, también le dicen. Ay, qué rico. Sí, sí, son muy ricas. Yo sé, me atienta y además tengo hambre. No, una bolita. Mi abuela judía es muy rica, hay que decirlo. Es muy rica, sí, sí. Bueno, siguiente, vamos con el tercero. Dice. Todo muy polémico lo de Martín. Bueno, bueno, mirá el tercero. Crecer es ver cómo tus amigos se van pareciendo a sus padres. Desarroye, Martín. Y sí, vas viendo el hijo del pelado se va quedando pelado. Pelado, en la cara, se van pareciendo. Cuando conoces a sus amigos, no sé, puede tener 12, 15, 18, 20 años y son muy jóvenes y bellos en general todos. Y de pronto se van empezando como a parecer a su mamá y a su papá. Pero mismo uno se empieza a ver parecido a su padre. También. En acciones también. En actitudes, sí. Absolutamente. Lo que pasa es que no nos gusta. Quizás molesta, es incómodo lo que decís porque a veces no te gusta. Viste que estás toda la vida tratando de matar a tus padres. No parecerte y te terminás pareciendo. Y vos en algo que te pareces a tu viejo decís. Y me parezco, sí. La cara cada vez me parezco. No, no físico. La personalidad quizás decís, me hincha la pelota. No, no, hago mucha terapia y mucho trabajo por no parecerme. Estamos toda la vida con eso igual, ¿no? Cada vez que lo veo me dice la cantidad de plata que gastás por mi culpa. No. Sí, sí. Tweet número 4. Sí, vamos. Dice así. Si vamos a estar escuchándonos en 1.5, ¿por qué directamente no hablamos en 1.5? Totalmente. Y la verdad es que te vamos a morir. Sí, está bien. ¿Fuiste aclamado con esto? No sé, no tuvo tanto éxito. A veces los tweets que uno dice la clave al ángulo. Embalearon. Tres likes, ¿viste? Claro. Sí, hace poco justo un amigo, cuando empezaron a leer twitters viejos de no sé quiénes y saltaban tweets polémicos, me dijo, che, ¿por qué no chequeás tu Twitter? A ver qué onda. Y me puse a leer mi Twitter para atrás y no tengo nada polémico, pero me di cuenta que soy un imbécil, o sea, como hay unos tweets tan estúpidos que... Que te ponen like los chicos de 12 años. Este es mi público, soy toda. Ahora, si los escribís, ¿y cuánto te pesa la mirada del otro? Porque sobre todo en Twitter hay mucho hate, hay odio. Pero justamente esa es la gracia de Twitter. En Twitter no te pesa tanto nada porque es una jungla, entonces es un desastre todo, entonces no me preocupa tanto. Sí me preocupa más, no sé, una nota, sale una nota en el diario o algo así. Pero Twitter es Twitter, qué sé yo. Bien. Tweet número 5. Para que desarrolle Martín Piroyaki, dice, yo soy estable, siempre deprimido. ¿Cómo sale tu psicólogo? Desarrolle. Sí soy. Me encanta la curaduría de tweets que hicieron. Y sí, porque estable uno lo vincula con alguien que está bien, pero también alguien que está siempre deprimido es alguien que está estable. Establemente deprimido. Y estabilidad también. Sí, como que en general tengo una energía más baja que alta, entonces en ese sentido estoy medio establemente deprimido. Sos más tranca. Igual no, pará, estoy dando una imagen de depresivo. No, no, es un chiste. No, no, es un chiste, pero igual en tu grupo de amigos ponenle, ¿sos el más tranca, por ejemplo? Sí, bastante tranca, no sé si el más, pero en general tampoco es que tengo amigos como demasiado explosivos, somos todos bastante... ¿Y qué haces cuando estás en ese mood tipo deprimido, así medio bajón? ¿Qué es lo que haces como para decir... Yo, por ejemplo, estoy más triste, estoy triste y escucho música triste para estar más triste. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué? No, yo me voy de fiesta y me emborracho mucho. Ahí está, bien, bien. La clave del éxito. ¿Y funciona? No, no, no. Eso sigo deprimido. Me levantás peor. Tweet número 6. Sí, a ver. Para que desarrolle Martín. Y dice así. Sí. Cada vez que paso por al lado de un policía empiezo a silbar como si fuera sospechoso de algo. Me gustaría ver la cantidad de likes que tienen, porque me están festejando tweets que creo que nadie eligió, ni me likeó, ni me likeó. Nadie lo vio. Pero por alguna razón nuestro malévolo productor Cristian los eligió. Muy bien, Cristian. Bueno, es un clásico. Uno siempre siente que está en falta con algo, ¿no? Como en el aeropuerto estás cruzando tu mochila y sentís que tenés cocaína. ¿Viste? Me van a encontrar algo que no tengo, pero me lo van a encontrar. Hay un stand-up de Fernando Sanjiao que jode con eso. Dicen que cada vez que pasás por al lado de la policía es como que careteás, ¿viste? Sí. Sí, sí. Bueno, jugamos un poco con Martín para terminar. Pero por supuesto, porque vamos a jugar, Martín. Se viene un último tweet. Sí. Y a partir de este tweet vamos a jugar. Y dice así. Me hubiera encantado hacer el desafío, Pepsi. Estoy seguro que hubiera adivinado. Y como Martín estaba seguro que hubiera adivinado, vamos a hacerle en vivo entonces el desafío, Pepsi. Exactamente, que era la cola words. Que algunos datos, para quienes no saben, es una rivalidad de larga data entre cola y la otra bebida que compite con cola. Se equivocó. Que el mozo viene medio 6P. 6P. Exactamente. Y bueno, en un momento una de las santas campañas te mostraban un vaso de una, un vaso de la otra y vos tenías que adivinar cuál era. Lo que está temblando. Bueno, para. No, no, el mozo es un somonio. No, no, el mozo es un somonio. Para. Arranquete el uno. Va con el uno. Se entendió todo, ¿no? Sí. Tiene que probar y adivinar cuál es. Bueno, me están cumpliendo un sueño. Por eso. Así es alta voz. Así es alta voz. Prueba, Martín. Atención. Está muy caliente. Y no tiene gas en absoluto. Bien, apoyaron en el piso. Eso, ahí está porque se le cae, se le cae, se le cae. En el piso, en el piso, señor. Ahí está. No, yo puedo. ¿Podés? Bien, bien, donatelo bien. Sí, ya lo tengo. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Muy seguro. ¿Lo tenés? Para que está la respuesta en el sobre que tiene Juani. Acá está la respuesta. Sí. ¿Estás bien? Sí. Y necesitamos. No, no, hermoso. Si querés apoyar, donatelo, pobrecito, apoyar en el piso. Además se puso moño. Pará, ¿cuál decís que es entonces? ¿Cuál decís, Martín, entonces, que tu respuesta final es... No sé si estoy más nerviosa por la respuesta de Martín o porque se caiga la copa de donatelo. Sí, 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 donatelo, apoyalo ya, por favor. Para vos, Martín. Ahí está. No te digues a ser hermoso. ¡Vamos, Telo! Bien, amigo. Gracias, Martín. Bien. Gracias, Martín. Pará vos, Martín. Sí. Entre el uno y el dos. Ay, qué nervios. De las dos bebidas que probaste... Ya me olvidé cuál era. No, probé buena. Probé buena. ¿Cuál es la bebida P? La bebida P es la número dos. Martín dice que es la número dos. Ay, estoy nerviosa. Y en el sobre está la respuesta. Estamos cumpliendo el sueño de Martín. Estamos cumpliendo el sueño de Martín. Que se arriesgó a también perder. Y el de Juani, que quería leer una respuesta con un sobre también. Dos sueños en uno estamos viendo. ¿Estás nervioso? Un escribano. ¿Estás nervioso? No, estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí. ¿Hace mucho que deseaste hacer esto? O sea, durante mi infancia había comerciales en la tele todo el tiempo con esto, con el desafío P. Estaba Julián Weich también, ¿no? Julián Weich, puede ser, sí. Y nunca en mi barrio no pasó, no sé. No venía y vos decías, lo gano. Vos decías, lo gano, seguro. Yo seguro, sí. ¿Apenas tomó la dos? Dijo, no, ya sé. Pero para mí hubo práctica. Tantos años de querer hacerlo, hubo cada vez. Sí, claro. Tomar de muchos años la bebida C. Señoras y señores, dijo que la dos es la P. Y su respuesta de Martín, en donde hoy le estamos cumpliendo un sueño, es... ¡Corre! 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 ¡Pero qué bien! ¡Cumplimos el sueño de Martín! ¿Qué se siente? Mucha justicia. Mucha justicia. Sí. Qué bueno sentir justicia de vez en cuando. Estaba muy seguro de arranque. Sí, 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 sí. Che, le damos un fuerte aplauso a Martín. La verdad, Martín, gracias de todo corazón por venir, por responder la pregunta de los chicos. Muchos de los que están acá sueñan con ser como vos, te admiran. No, no, chicos. No lo sean, no se equivoquen. Y para ellos que estés acá es enorme. Y para nosotros también. Para nosotros también, por supuesto. Gracias. Te agradecemos de todo corazón. La pasé muy bien. ¿La pasaste bien? Sí, súper bien. Gracias. ¿Pasa a volver? No, no, no. No me parece que está bien. ¿Hace una selfie? Sí, sí. Vale, yo para selfie. Ahí va. Selfie de cierre y no vamos a hacer una pausa. Chicos, dale. Venga, todos, vamos. Rápido, rápido. Para cerrar este bloque con Martín Miroyaki. Amuchense todos, ¿eh? Vengase para el Jimmy. Todos juntitos, los quiero. Qué bien. Estaba armado lo de la Coca y la otra, la P. Lo sabrías vos si está armado. No sé, por ahí lo probaste. No, no. No, no estaba armado. De hecho, no sabía que me iban a regalar esto. Confirmo no estaba armado. Estamos todos. Yo le pregunté. Todos juntitos, todos juntitos. ¿Estamos? Ahí va. Tres, dos, uno. ¡Wiki! Muy bueno. Un aplauso para Martín.